Los materiales a necesitar son los siguientes. Un capacitor trimmer variable, otro capacitor cerámico de 10 pico faradios, un resistor de 47 ohms, si no lo tienen a la mano pueden conectar dos resistores de 100 ohms en paralelo para aproximar su valor. Aproximadamente 10 centímetros de alambre magneto o alambre esmaltado de 0.5 milímetros de diámetro. Una batería de 3 volts con su clip, adicionalmente una placa preperforada de un tamaño aproximado de 4 centímetros por 4 centímetros. Para quitar el esmalte del alambre magneto con un cúter o un exacto vamos a rascar sus costados en todos los sentidos. Debe de quedar color cobrizo, como se puede ver aquí, de las dos puntas. Tenemos aquí nuestro diagrama electrónico de nuestro transmisor FM Spia, el cual tiene la entrada de audio a través de este micrófono electrolítico, el cual tiene una polaridad. El positivo y el negativo. El positivo va conectado al resistor de 680 ohms, el cual va a positivo. Para identificarlo, el negativo siempre va conectado a la carcasa. Si ustedes miden continuidad dentro de ese pin y la carcasa les va a dar, ese siempre será el negativo. Y el otro es el positivo. Este es el negativo en este caso. Pasa a través de este capacitor cerámico de 22 nanofaradios, el cual va a este divisor de voltaje entre el resistor de 4.7 kilómetros y 5.6 kilómetros. Que va hacia la base del transistor de radiofrecuencia, que en nuestro caso es el BF494. Este capacitor de polarización de un nanofaradio va de positivo y a la base de lo que es el transistor. La resistencia de emisor que polariza el transistor es de 47 ohms. Y el capacitor de retroalimentación es de 10 picofaradios. Tenemos aquí el circuito que va a determinar la frecuencia, es el llamado circuito tanque. Va a determinar la frecuencia a la cual transmitirá este circuito a través de esta bobina y este capacitor variable. Y tenemos por último un filtro de capacitor electrolítico de 10 microfaradios. Y un pequeño switch. Antes de proceder al armado del circuito en placa preperforada, se recomienda siempre probarlo antes en una protobard. El cual ya tengo armado aquí. Nuestro pequeño transmisor de FM, según lo indica el diagrama, está armado como se indica. Solamente tenemos aquí un pequeño LED que nos indicará la alimentación. La alimentación va de 3 a 5 volts. Así, como tenemos aquí ya el micrófono listo, el transistor y la bobina hecha. Así con el trimmer. Este trimmer se debe ajustar. Les voy a dar un tip. Y la frecuencia entre la cual se encuentra, según lo que he estado analizando, es entre 95 y 100 MHz de la frecuencia modulada. Actualmente les voy a acercar para que vean que no está ajustado. Lo que tenemos que hacer es mover un poco el trimmer. Les voy a hacer. Ahí está. Y si probamos. Quiere decir que ya está trabajando en la frecuencia indicada. Podemos ahora proceder a armarlo. Antes de soldar el circuito en nuestra placa preperforada, hice algunas líneas en donde va a ir la soldadura. Si ustedes pueden ver todas las líneas negras que están marcadas con plumón de aceite, nos va a indicar solamente donde va a ir la soldadura. No se preocupen. En la descripción del video les dejo el PDF para que ustedes puedan guiarse también haciendo una placa con las guías igual que yo. Tenemos el circuito ya montado en la placa preperforada. Está listo para ser soldado con nuestro cautín. Por último, tenemos nuestro transmisor de FM miniatura ya finalizado. Como pueden ver, todo fue montado en una placa preperforada para facilitar su soldadura y evitar tener que hacer una placa. En lo personal, no me gusta usar este tipo de placas debido a que a veces es un poco complejo para los que no tienen alguna experiencia anterior en la soldadura de placas preperforadas. Pero también es funcional y es bastante práctica. Espero les haya gustado este video. Suscríbanse a mi canal para que puedan ver más contenido y estén pendientes para uno próximo. Cuídense. 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 Gracias.